Lo estoy viendo, nos va a costar la misma vida Ay, pues no me ha costado tanta vida Pero... ¿Lo he cogido? ¿Lo he cogido? ¿Lo he cogido? Oh no, no lo he cogido Han jugado con mis sentimientos Oh vaya Hola mis pequeños diablitos, aquí estamos en una partidita de GTA, una partidita de estas que... oh my god Oh my god ¿Qué hacen ahí eles y norias y árboles de navidad con rampas? Por favor, que alguien me lo explique Eh, eh, no empujes, no empujes No empujes, no empujes No me gusta que me empujen Oh, oh, no, no, el punto Tan cerca y a la vez tan lejos Dios mío, ahora tengo que volver a hacerlo Para llegar a este punto nos va a costar la misma vida Lo estoy viendo, nos va a costar la misma vida Ay, pues no me ha costado tanta vida Pero... ¿Lo he cogido? Lo he cogido, lo he cogido Oh no, no, no lo he cogido Han jugado con mis sentimientos Oh vaya Volvemos arriba Y esta vez sí que lo cogemos Esta vez sí Nos vamos para abajo Y vamos a seguir con la carrerita Espero que sea larga Porque últimamente no sé qué pasa con las carreras Que están siendo demasiado cortitas Así que a ver en el aeropuerto Porque es el sitio que más me gusta a mí Para hacer las carreras Un sitio limpio, libre y despejado Y no puede ser Que acabemos de la carrera Dios mío No puede ser No Pero sí Se ha acabado la carrera Aquí se ha quedado No, aún están ahí en el principio A ver, vamos a expectarles un poco, ¿no? Por lo menos Bueno, este ya lo ha pasado A ver, vamos a buscar otro Tú Ah, este también ha pasado Este también Ya lo han pasado todos Ya lo han pasado todos Así que diablitos Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Chao, chao Chao